Música que vamos bien ya que no se te ocurrió dejé de hacerlas, las volví a hacer con voladas no wey, estabas tocando las notas anteriores no sabemos donde estamos pero esperamos llegar antes de que anochezca y eso tiene que ser las notas diferentes y de repente dijiste y para tocar las mismas dijiste no, mejor las mismas no, si wey, estabas tocado con las otras si se siente más chido si se siente más chido pues no, normal es una buena idea de forma como la materia de que Tennessee community es esta mira pensamos estamos aquí en la gasolinera rumbo a el festival FOMA del 19 al 20 de mayo en la vinetera La Redonda. Descubrimos con amargura que el Pérez nos abandonó. No sabemos qué vamos a hacer sin él. Al parecer se quedó champeando ahí en Querétaro en un tianguis. Fue visto según documentos. Y estamos trabajando en conjunto con la AFI y las asociaciones de inteligencia para recuperarlo. Es una mierda hasta hace 25 años. Algo tiene Querétaro. Sí, algo tiene Querétaro que refinó mi paladar. Refinó mi gusto y mi hablar. Refinó mi pensamiento y mi sentir. Refinó esa manera que tengo de amar. Y no es solo un tequila. Y no es solo un nescal. Es vino de calea. Estas copas lentas si valen una fe. La Redonda. Vinos de calea. Vinos de calea. Vinos de calea. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se le hagas! ¡No llores! ¡No llores!